Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa, de mil flores Hoy siento la nostalgia, de tus brazos De aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores Brincaderas y lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sucierro Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Allí junto a mi cruz, solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima, llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después